Gracias por ver el video. Yo soy arqueóloga también y parte de mi activismo se ha movido siempre dentro del ámbito rural, precisamente porque he trabajado mucho en el ámbito rural, la arqueología y la investigación, pero en un ámbito rural despoblado, que tiene una especificidad de problemáticas bastante quizá más profunda y más difícil de solucionar que otros entornos rurales. Por ejemplo, es muy diferente pensar en los ámbitos rurales andaluces. Yo soy andaluza, aunque ya sé que no tengo acento, pero bueno, si hubiera andaluza aquí estaría hablando en andaluz tranquilamente. Luego hablaremos en andaluz. No sé, es algo que me sale. Pero sí que sí. Pero la cuestión es que dentro de esa vivencia que tuve yo, que como andaluza me trasladé a una zona de Zaragoza a trabajar en un proyecto de investigación, a un pueblo de 50 habitantes, donde la realidad y la vida diaria es absolutamente distinta, es subacuática. Para la gente que vive en un modelo territorial como el andaluz, trasladarse a este tipo de sitios se topa con una realidad que no pensaba que podía existir en el mismo país donde vive uno. Y que tiene su encanto, que tiene muchas cosas buenas, quiero decir, pero que tiene unas diferencias y tiene unas desigualdades a nivel de servicios públicos y quizá de capacidades potenciales que distan mucho de otros modelos territoriales. Bueno, vosotros sabéis que es algo que sabe toda la sociedad, que dentro de las comunidades autónomas, dentro de las políticas tradicionales que se han venido trayendo desde que apareció la democracia en España, realmente las políticas culturales han venido desarrolladas más bien a partir de modelos conservadores, conmemorialistas, absolutamente tradicionales, podríamos decir. Es decir, no ha habido una preocupación por realmente prestar atención a los problemas existentes, desde nuevas legislaciones y nuevas formas de imaginar, solucionar los problemas, tanto en materia de la dignidad de los profesionales que se dedican a la cultura, tanto en el patrimonio como en los demás sectores culturales, esto es algo común en todos, que aquella persona que decide dedicarse a la cultura realmente lo tiene complicado y es algo patente, ¿no? Dices, soy músico y de qué comes, ¿no? Pues este tipo de cosas. Pues cuando eres arqueólogo pasa un poco parecido, a no ser que, bueno, pues que hayas entrado en un buen proyecto de investigación, pero es la excepción realmente, ¿no? Es un mundo que económicamente se hace muy complicado y evidentemente todas esas carencias a nivel de profesionales, de regulación profesional también las sufre el patrimonio y también las sufre la conservación y el mantenimiento del patrimonio cultural, en el ámbito rural especialmente. Bueno, pues desde esa dejadez de protección y de regulación de la protección del patrimonio a todos los niveles, de las políticas tradicionales que ha habido en España hasta las comunidades autónomas que, bueno, pues que son las que conservan quizá las que tienen las competencias referentes a la estructura territorial, ¿no? A todo el funcionamiento territorial, pues ha pasado un poco lo mismo. Es decir, en otro sentido, porque claro, en las autonomías lo que ha pasado es que se dedican más bien a planificar acciones que en el corto plazo tienen un efecto, todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar, todo lo que tiene que ver con infraestructuras, con servicios básicos de efecto inmediato, porque al final siempre ha habido una vocación y siempre habrá una vocación electoralista, ¿no? Entonces, bueno, pues si la cuestión cultural y la cuestión patrimonial dentro de la cultura requieren una planificación a largo plazo, además multidisciplinar, interseccional, que tenga en cuenta la participación ciudadana, que tenga en cuenta tanto el conocimiento analítico como el conocimiento empírico de la gente que habita el mundo rural y que pueda planificar acciones a medio y largo plazo, que son las que de verdad van a ser efectivas y las que van a solucionar los problemas, porque con las cosas de la cultura no puedes ir al corto plazo, porque estás poniendo parches, entonces, bueno, pues todo esto es una carencia, ¿no?, para enmarcar un poco en qué situación los problemas que tenemos a día de hoy en el ámbito rural, también en el ámbito urbano y a nivel de patrimonio cultural. Pues veréis, en la cuestión del ámbito rural yo creo que es interesante hablar también de la, de, bueno, pues de que aunque tenemos legislación, en este país hay una legislación que realmente está muy bien, que es la ley de desarrollo rural, que nunca se ha llegado a aplicar, porque nunca se ha dotado de recursos, si esa ley estuviera funcionando ya habría algún tipo de retorno en el patrimonio cultural, también, pero al margen de eso nos encontramos también con otro tipo de cuestiones, es decir, en la cultura, en el ámbito rural, la figura territorial que mejor funciona, porque quizás la que forma, la que forma identidades de forma natural por la convivencia propia, territorial, geográfica, de todo tipo de recursos naturales y tal, es la comarcal, ¿no? Bueno, pues las comarcas realmente que tendrían que tener algunas competencias específicas en materia de cultura no están funcionando así porque no se les dota de herramientas suficientes, ¿no? Y en ese sentido, ya enmarcándonos en las comarcas, es donde yo quiero hablar de la despoblación. Veréis, yo participé en un proyecto de investigación muchos años y además me ha gustado lo que ha dicho Alicia, porque la cuestión participativa, que requiere nuevas formas de gobernanza, también es básica para mantener la conservación del patrimonio y además para aportar a la sociedad cohesión y adherencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando un pueblo está despoblado, queda muy poca gente allí, ¿por qué razón esa gente no se ha ido? Es decir, los que quedan, quedan por algo y no quedan porque allí hay agricultura y ganadería, agricultura y ganadería hay en cualquier entorno rural. Es porque tienen una identidad, porque hay una línea de paisaje que cuando se levantan por la mañana les está diciendo que esa es su casa, porque controlan dónde están los recursos naturales, porque conocen los procesos tecnológicos que le han suministrado las materias primas para su forma de vida, pues porque al final es su memoria, la memoria de toda su vida, la memoria de sus antepasados, ¿no? Y esto es algo importante, porque cuando hablamos de despoblación, de lo que nos damos cuenta es de que evidentemente a nadie le gusta irse de su pueblo, yo creo que, bueno, a nadie, hay mucha gente que sí que quiere irse por desarrollarse en otras materias que a lo mejor no tienen la opción allí, pero a nadie le gusta que su pueblo se quede despoblado y que se quede sin servicios, sin autobuses, sin centros médicos, sin ningún tipo de supermercados, de este tipo de servicios, ¿no? Entonces, en ese marco no se ha integrado la participación ciudadana. En el proyecto en el que yo trabajaba, nosotros llegamos, pues llegamos un equipo de arqueólogos con un catedrático y nos habíamos localizado en una ciudad que estaba en las fuentes clásicas y que, bueno, estábamos investigando para empezar a excavarla. Claro, llegamos a un pueblo donde esta gente que vive en el pueblo no sabe nada de esto, pues como estábamos hablando en chino, evidentemente toda la gente del pueblo tiene colecciones y tiene cosas en su casa porque, bueno, según van cultivando viñas, pues les van saliendo cosas y ellos, pues también, el tema del detectorismo en el mundo despoblado es uno de los peligros que después sí puedo concretar un poco porque, claro, si no hay gente, no hay agentes del Seprona suficientes, no hay un montón de carencias en ese sentido, ¿no?, a nivel de protección. Cuando hay despoblación hay carencias en todos los sentidos mucho más profundas. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar allí, pero claro, ¿cómo? Bueno, pues llegamos, el catedrático se había comprado una casa en el pueblo ya porque ya pensaba quedarse en esa investigación y, bueno, pues él decidió que empezaba él arrimando el hombro y, claro, la gente del pueblo, lo que decía Alicia, nos percibía como unos que habían desembarcado en su pueblo, su pueblo era suyo y la interacción era mínima realmente. Entonces, nosotros no sabíamos muy bien de qué forma, claro, considerábamos que era muy importante que aquellas personas se integraran o por lo menos conocieran y valoraran, claro, valoraran porque nosotros estábamos allí tres meses al año y el resto cuando nos íbamos pues esa gente igual se podía ir allí a expoliar porque dejábamos el yacimiento allá, ¿no? Entonces, era importante que esa gente entendiera que aquello era algo de ellos, que había que cuidarlo y que había que impulsar y que ayudarlo a poner el pueblo en el mapa, ¿no?, a raíz de aquel acontecimiento. Bueno, pues costó mucho, costó mucho y, bueno, y si hubiéramos seguido, esto se cortó porque el Partido Popular nos eliminó las subvenciones en un momento dado, si hubiéramos seguido seguiría costando porque, bueno, al fin y al cabo somos gente de fuera y los que son forasteros en un pueblo son forasteros toda la vida, o sea, en un pueblo tan pequeño por lo menos. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue inventarnos elementos conmemorialísticos nosotros, nos vestimos de celtíbero, nos vestimos de romanos, hicimos una fiesta en la plaza del pueblo representando la batalla de la Vulcanalia y todo esto, y entonces a partir de ahí, porque cogimos a los niños que había allí en verano y tal, bueno, pues la gente empezó a hacerse sus vestidos, tal, bueno, pues diez años después esas fiestas que hacíamos nosotros bastante frikis han llegado a ser fiestas de interés turístico regional en Aragón y ahora la asociación que se formó a raíz de este tipo de eventos que organizamos al principio, se formó una asociación en el pueblo, esa gente sigue manteniendo, aunque no se está excavando, aunque el yacimiento está destrozado porque se ha abandonado, pero esa gente sigue celebrando esas fiestas y siguen haciendo una convocatoria, bueno, además reciben fondos para ello porque, claro, están declaradas, y bueno, lo que sí vimos es que a partir de que la gente empezó a implicarse en ese tipo de cuestiones, ya los riesgos que sufríamos eran mucho menores. Nosotros, bueno, es un yacimiento muy grande en el que cuando estás durante la excavación, por ejemplo, en las bolsas, se queda alguna bolsa, al día siguiente desaparecían, incluso algunas veces venían a gente, seguramente algún jovencito de los que andaba por ahí en verano, pues venían y rompían alguna cosa o cosas así, y es verdad que en el momento en que ellos se implicaron en la participación, es la participación, se implicaron de alguna manera en el proyecto y empezaron también a cuidar del mismo. Entonces, la cuestión de la participación, desde esa experiencia, y os cuento esta experiencia para que aterricemos un poco los contenidos que estamos analizando aquí o que estamos compartiendo, es básica, porque lo primero que es, es la mejor forma de conservación preventiva para cualquier bien cultural. Si en una ciudad el planteamiento urbanístico del mobiliario urbano, por ejemplo, se hace de forma que la gente que está sentada en una plaza esté mirando a un monumento que pueda haber en esa plaza, en vez de estar de espaldas, el efecto es muy diferente, porque esa sociedad está manteniendo en su imaginario algo que es importante. Bueno, sí, hay una cosa que yo siempre digo, ya creo que ya lo dije en noviembre, igual me voy a repetir un poco, pero creo que es interesante pensar en que el patrimonio cultural, o sea, nosotros creo que estamos en la misma línea, más o menos ahora mismo, toda la gente que está en activismo del patrimonio cultural, se están dando cuenta, hay un cambio de paradigma absoluto, es que el patrimonio cultural ahora mismo no... ¿Por qué digo patrimonio cultural? ¿Por qué no digo patrimonio artístico? ¿Por qué no digo patrimonio histórico? ¿Por qué no digo patrimonio natural? ¿Por qué no especifico? Como siempre se ha hecho, la ley propia es ley de patrimonio histórico, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque, como decía Alicia al principio, el patrimonio no recibe un valor por su materialidad, el valor del patrimonio se lo aporta a la sociedad, a la sociedad es la que dice qué valor tiene un elemento cultural. Y el patrimonio no es solamente material, no estamos hablando solamente de monumentos, de yacimientos, de aunque bueno, aunque la profesión de Alicia y Mía siempre nos lleva a la deriva arqueológica también porque es la más vulnerable quizá, ¿no? a día de hoy. Pero el patrimonio es tanto material como inmaterial. Esa materialidad y esa intangibilidad del patrimonio son las que generan capacidades de aspiración a la sociedad, las que generan creatividad. O sea, ese conjunto de elementos que están en los imaginarios de las personas son los que generan ideas y esas ideas, esa creatividad, eso no admite fronteras. Eso es muy importante, creo, es mi opinión, pero la estoy definiendo en muchos sitios, es muy importante en el momento político que sufrimos también hoy día en este país. Es muy importante pensar que viva la diversidad, que bienvenido lo diverso y que las fronteras son algo político, no son algo real. La cultura no está 10 kilómetros allá es una cosa, 10 kilómetros acá es otra cosa, es una cosa mucho más flexible, mucho más unida, hay una mezcla tremenda y eso es maravilloso y eso es bueno y es algo que hay que percibir desde ese lugar para poder seguir caminando porque tenemos un... bueno, ya sabéis, la que tenemos, ¿no? Dentro de eso, lo que decía en noviembre, ¿no? O sea, es que creo que el enfoque ahora mismo de la defensa del patrimonio cultural va dirigida hacia un... o sea, va enmarcada en un bifrontismo. O sea, el patrimonio cultural es memoria, digo bifrontismo porque siempre pienso en la moneda de un jarro bifronte, ¿no? O sea, es una memoria que está mirando al pasado pero que mira a la vez al futuro imaginando, o sea, para desarrollar lo que estamos imaginando en el presente. O sea, el patrimonio cultural es algo vivo, las tradiciones se van modificando, las... sobre todo el patrimonio inmaterial que aparece en momentos, según en cada caso, inmemoriales, ¿no? De... pues es que en cualquier momento puede haber sido también hace 10 años alguna fiesta en un barrio que ha surgido y se mantiene la fiesta, que os estoy contando de este yacimiento de unos arqueólogos que deciden que el pueblo participe y se visten algo y de repente eso es fiesta de interés turístico regional. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque la sociedad se une con este tipo de cosas, los elementos culturales unen. En el mundo despoblado, ¿qué ocurre también? Pues ocurre que es muy urgente establecer medidas para paliarlo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el conocimiento transgeneracional. Y esto tiene mucho que ver también con la sostenibilidad y con el cambio climático. Estamos viendo cómo, evidentemente, en Europa viene el cierre de la agenda, o sea, la agenda 2030 europea, va, ordena, ordena directamente que todas las fábricas, bueno, todas las fábricas energéticas que vienen de energías fósiles tengan que cerrar todo lo que es carbón, térmicas, nucleares, esto tiene que cerrar sí o sí para frenar el cambio climático. Es una orden de Europa. En España es muy difícil tomar esas decisiones porque, claro, hay mucha industria del carbón, o sea, todo esto, hay que hacer una transición energética sostenible para que los trabajadores no sufran por ello. Pero es verdad que estamos en un marco de cambio de modelo productivo energético, lo que implica también un cambio de modelo de vida y eso tiene mucho que ver con la cultura. Si nos vamos a cualquier ámbito rural, pero en el ámbito rural descoblado está muy en peligro, ese conocimiento de dónde están los recursos naturales, cuál es la tecnología para conseguir el producto que después se usa a diario, ese conocimiento está prácticamente perdido. La gente que es muy mayor sí que sabe dónde estaba el elemento natural. Os voy a poner un ejemplo sencillo como la cal, ¿no? O sea, las personas que tienen 80 años en Mara, que es el pueblo donde yo trabajaba, saben dónde está la cal, saben dónde está el afloramiento, saben dónde, o sea, saben hacer un horno, porque antes había caleras grandes, pero bueno, si no hubiera, ellos saben hacer un horno para meter esa cala ahí, cocerla y después saben sacarla, o sea, procesarla de la manera que puedan después usarla y saben enlucir un enfoscado de una pared de una casa. Los hijos de estas personas saben, a lo mejor, cómo se hace la cal en el horno, porque lo habrán visto, pero nunca fueron a recogerla. Pero es que los hijos de los hijos de esos saben que eso existe y los hijos de esas personas ya no sabrán ni que eso existía, porque ya esto es que no está. Este conocimiento, estas tecnologías, estos usos, evidentemente siempre se puede mejorar todo porque no vamos a pensar, yo no soy defensora de, o sea, soy defensora de que no se pierda el conocimiento, pero no soy defensora de que volvamos a ese modelo de vida, sino que con las nuevas tecnologías renovables, sostenibles, aplicadas a lo mejor mezclando con ese tipo de recursos, se pueda conseguir una sostenibilidad en el sector. ¿Qué pasa? Perdemos todo el conocimiento, se está perdiendo todo el conocimiento y al margen de que se pueda recuperar, porque hoy día vamos a buscar el afloramiento, porque hay muchos estudios, porque tal, no es justo que las arquitecturas de cada comarca, de pueblos incluso específicamente, tal, no es justo que se pierda todo eso, porque lo que decía Alicia, al final, lo que le da una identidad a un pueblo, a una comarca o a una comunidad autónoma, o bueno, en el sentido que sea, es su cultura, es su memoria y esa memoria no puede seguir siendo borrada. Cuando hablamos de memoria no solamente nos referimos a la memoria de la guerra civil, es que memorias mucho más antiguas, que se están perdiendo y son estas, que de alguna manera os estoy plasmando. Y, bueno, no os voy a contar nada más de esto, porque creo que no os ha pasado mucho del tiempo de todo, pero sí quería comentaros alguna cosa, porque yo trabajo en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Cultura, y hemos abordado algunas iniciativas, que ya alguna de ellas incluso se ha debatido y se ha aprobado, y sí, bueno, se quería simplemente hacer algún tipo de comentario para transmitir esa información, porque está publicado todo y si os interesa, pues podéis buscarlo y está ahí, ¿no? Bueno, hemos hecho muchas cosas que tocan lo rural. Una cosa específica, que una iniciativa, una proposición no de ley que hicimos en febrero, la registramos y se debatió como en abril o así, en mayo, en mayo se debatió y se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Cultura, es la financiación mediante programas europeos de desarrollo rural para la puesta en valor de patrimonio en el mundo despoblado. El Fondo de Desarrollo Social Europeo puede aportar fondos a proyectos de puesta en valor de patrimonio, igual que otros muchos, que son agrarios, ganaderos, etc., ¿vale? Pues también puede aportar fondos a esto, y curiosamente estuvimos investigando cuántos proyectos de esta índole se estaban financiando en España, y creo que lo tengo por aquí, pues veréis, en Andalucía cinco proyectos con un total de 400.000 euros, en Cataluña 25 con 44 millones de euros, en Extremadura 2 con 4.500 euros, en Galicia 23 con 42, casi 43 millones de euros y luego en Euskadi 400.000 euros un proyecto. ¿En Cantabria nada? En Cantabria nada. Cantabria cero, o sea, casi todas cero, salvo estas que os he dicho, los demás no han pedido ninguno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, uno quiere decir que evidentemente no se está potenciando desde el Gobierno la información, porque claro, yo creo que cualquier comunidad autónoma que supiera que pueda adherirse a estos fondos… ¿Cantilla la mancha? Cero. Cero. Sí, sí, es tremendo. Entonces, vimos que era pertinente hacer una iniciativa para pedir que realmente, pues que sí, que haya tanto divulgación de esta información como, bueno, es que luego también desde las comunidades autónomas tienen que hacer una petición al Gobierno para que, por ejemplo, en las zonas despobladas hay unas, hay como unas calificaciones específicas en la Unión Europea que por zona despoblada, zona remota, zona de alta montaña, es como que integran directamente a esas zonas ahí, y bueno, sabéis que tenemos la zona más despoblada de Europa, que es la zona que tiene 10 provincias, son de 5 comunidades autónomas, que son pues Soria, Cuenca, Teruel, parte de Zaragoza, parte de Castellón, parte de Cataluña, es que son 10 provincias de 5 comunidades autónomas y sería la tercera comunidad autónoma de España en extensión si fuera una comunidad autónoma. O sea, imaginaos en tamaño, imaginaos el territorio tan tremendo que es esto. Hay muchos proyectos ya que están mediante colectivos, pero claro, realmente a nivel institucional no se está haciendo nada en específico y creo que es algo que realmente merece atención y merece una urgencia, de todas formas aquí en Cantabria sabéis de eso, porque aquí tenéis también pueblos muy pequeñitos y tenéis también una centralización grande en Santander, pero luego hay, porque también la holografía no ayuda a que a lo mejor las comunicaciones sean lo que sean, pero en estos lugares despoblados, ya también lo ha nombrado Alicia, el tema de la brecha digital, vamos a ver, es que, y esto es algo que critica mucho los rurales, no porque a una persona de una ciudad le parezca romántico verse en una zona rural donde no hay cobertura, ¡ah, qué bien, no hay cobertura, qué desconexión! No, es que, oye, pon el modo avión, que, ¿sabes?, que tú no quieras poner el modo avión no quiere decir que la gente tenga que vivir en el subdesarrollo, esto es muy importante entenderlo porque, claro, la gente del ámbito rural que no tiene acceso a internet, que no tienen casi datos, que, bueno, estuvimos en La Rioja hace poco en un pueblo haciendo un evento grandísimo y es que teníamos que irnos a la otra punta del pueblo para descargar cualquier cosa, cualquier mensaje, porque no había nada, ¿no? Eso, vivir así a día de hoy es subdesarrollo y es que es así, vosotros lo sabéis, estamos todo el día pegados a esto, si no podemos usarlo, o sea, es una desigualdad tremenda, si alguien voluntariamente decide que no quiere participar de ese uso, pues está bien, pero que tenga el derecho, ah, por lo menos, ¿no?, que tienen el derecho y que tenga la oportunidad, ¿no?, ya si no lo quieres usar, pues no lo usas, ser responsable con lo que tú quieres o no quieres hacer, pero el tema de la brecha digital retrasa muchísimo el desarrollo en este tipo de sitios. El tema del expolio es otro de los peligros grandes porque, claro, pues lo que decíamos, si no hay gente viviendo en los sitios, o sea, ¿de qué forma se distribuyen los agentes de la Brigada de Patrimonio, los agentes del SEPRONA, de la Guardia Civil? Pues se dipiten por núcleos de población, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el mundo despoblado? En esta extensión gigantesca de tierra despoblada que hay en España, pues que los detectoristas van a sus anchas porque es que es muy difícil que vaya alguien a detenerles, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas creo que yo siempre que tengo la oportunidad pongo el acento ahí. Bueno, pues esta PNL que defendimos se aprobó por unanimidad a todos los grupos parlamentarios, entonces, bueno, pues ahí está si la queréis ver, con que pongáis PNL Territorios Despoblados Podemos, ya la vais a encontrar y si queréis que yo os pase el documento en particular, os lo paso, se lo puedo pasar a Rosana, se lo puedo pasar a vosotras, a quien queráis. Y luego, bueno, pues también hemos hecho que Alicia también ha participado en esa iniciativa, hay un Pacto de Estado por el Patrimonio Cultural, está registrada pero no está defendida todavía, será en el siguiente periodo de sesiones seguramente, y en ese Pacto de Estado por el Patrimonio Cultural se plantean cosas como el adherirse a la Convención de Faro, que es lo que facilitaría que los colectivos de defensa del patrimonio pudieran participar activamente de esa defensa, de esa protección y de ese buen hacer. Ahora mismo España no permite, salvo que a nivel técnico y así se pueda intervenir y ya estamos diciendo todo el rato que la cuestión de la participación y las nuevas formas de gobernanza son de verdad la base para poder empezar a construir unas políticas patrimoniales y una conservación patrimonial y valoración y educación y pedagogía y todo lo necesario para que no se destruyan estas cosas, vienen por la participación. En el momento en que tú haces de cualquier cosa la vida algo tuyo, si tú participas de eso, entonces tú ya tienes una adherencia que es muy distinta a que te resulte algo ajeno, algo que es lo que pasa también con la despoblación, que la gente piensa en la despoblación como algo ajeno, como si no nos fuera la vida en ello a todos. Es así, la despoblación existe, lo rural existe y lo rural existe porque existe lo urbano y lo urbano existe porque existe lo rural. Y es así, es una relación que no se puede separar y que es indivisible. ¿Sobre patrimonio rural y el Congreso tenía que decir algo más? Bueno, no sé, lo voy a dejar aquí porque ya llevamos enrolladas mucho rato y prefiero que debatamos después si tenéis alguna pregunta o si yo recuerdo decir algo más. Vale, gracias. 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 Gracias.